Colocó lo callo ante Magallanes en la final de la Supercopa Chile tras empatar y caer en la tanda de penales. Resultado que no dejó nada contento al entrenador Albo Gustavo Quinteros, a tal punto de culpar de su derrota en esta final al árbitro Fernando Béjar, pidiendo que no los dirija nunca más. Así lo dejó saber en conferencia de prensa tras terminado el partido. Así que bueno, vuelvo a felicitar a Magallanes, hicieron un buen partido, merecidos ganadores y quiero decir algo muchachos, ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como este, porque ya esto que nos pasó contra Palestino a la fecha 7 del 2021. Un codazo increíble a costa en el área. El VAR le decía al árbitro que había sido penal y expulsión, no cobró nada. Hoy en el gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González, no dijo nada. Una jugada que se va Gil mano a mano, no cobró nada. Y cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar como empatamos hoy. Pero con este árbitro, yo no sé si conmigo no debe tener nada en contra mío porque no lo conozco, nunca hablé, ni lo vi, ni lo crucé, pero debe tener algo en contra de Colo Colo. Algo debe tener porque después de ese partido con Palestino, lo pusieron, lo congelaron y lo vuelven a poner ahora en una final. Así que a mí me pareció algo, yo antes de empezar el partido le dije a los jugadores, le dije muchachos vamos a tener que ser muy, pero muy, muy superiores al rival para poder ganar este partido porque nos dirige este árbitro que no sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Así que ojalá en los próximos partidos para que los jugadores no tengan problema, para que no tengamos problemas con, que no nos dirija más. Yo le pido, le voy a decir al club que haga algo porque cada vez que nos dirige nos perjudica mucho. Pero ojo, y vuelvo a repetir, no tuvo nada que ver en el resultado. Magallanes ganó bien, fue merecido ganador, invocó los penales, nosotros no, fallamos más. Pero quería aclarar esto porque a mí me gusta decir las cosas de frente y las cosas, las verdades, no de frente. Pero bueno, espero que ahora los que ponen a este árbitro contra Colo Colo tengan, seguramente va a suceder alguna vez y seguramente vamos a seguir siendo perjudicados. Sus palabras causaron admiración entre los presentes al ocupar al árbitro como excusa de su caída en la final, alejando cualquier culpa de sus pupilos y a su dirección a la cabeza del plantel. Ahora el conjunto casique deberá prepararse bien para empezar el torneo con el pie derecho, debido a que su primer choque oficial por el campeonato chileno será ante Deportes Copiapó el domingo 22 de enero.